Vamos a hablar ahora, después de hacerla desear a la compañera, de Lali, alguien que se hace desear por todo el mundo. Una grande. Lali Espósito, lo decimos siempre, es una virtuosa, es actriz, es cantante, baila, compone. Gran actriz, dejame suponerte gran actriz. Gran actriz, no muchas veces valorada, o como se debería valorar, su desempeño sobre el escenario, también, bueno, hecho cine, también mucha televisión, y en este caso es espectacular lo que hace con Disciplina Tour. Solo una mujer se había presentado en solitario en la cancha de Vélez, Mercedes Sosa. Ella ahora va a ser la primera artista argentina mujer en agotar, llenar el Estadio de Vélez. Estamos hablando de unas 50.000 personas, unos 50.000 tickets vendidos, y es por esto, porque está agotado, que se suma la posibilidad, si no sos una de esas 50.000 que tiene ticket, de verlo a través de la plataforma Star Plus en vivo para toda Latinoamérica. Y ahí nos quedamos, disfrutando del Lali Espósito sobre el escenario, decíamos próximamente, a Estadio Lleno en Vélez.